Ustedes han grabado en Machu Picchu, han grabado en la Antártida también, eso que la gente nos... Otro de los hitos de nuestra historia, ese viaje que hicimos a la Antártida en el año 83 fue. Se nos invitó para hacer un programa de televisión y bueno, fue maravilloso tener la ocasión de tocar entre medio de los hielos. Hicimos el piano en un lugar que estaba con unos pequeños icebergs. Mira, ahí estamos viendo imágenes, ustedes grabaron con casi 20 grados bajo cero de temperatura. Justamente. Estos igualistas no alcanzaste a hacer eso, ¿no? ¿Y los acompañaste a...? No, tampoco, tampoco. Sin guantes. Era como para congelarse ahí. Sí, increíble. Hace tiempo que no había estado en la... Podrían haber cambiado el nombre del grupo, pues. Le podrían haber puesto los pingüinos. ¡Vayan a ser conmigo el cabrón! Así mismo tenía que estar en el rato vestido. Oye, ¿y cantaban en vivo de verdad ahí o era... O era... O era... O era... Solo... Era doblaje. Era doblaje. Era doblaje. Era doblaje.